Sean bienvenidos a un cómic narrado más. Continuaremos con el arco de Flash, el parpadeo de un ojo, donde Wally atravesará varios problemas para ver si se queda con el manto de Flash. Esto es Flash número 769. Dame el multímetro. Termocopladores conectados, la esfera está lista, Barry. ¿Qué están haciendo exactamente? Wally fue arrastrado de alguna manera por la fuerza-velocidad. Fue arrojado por otro conducto de la fuerza-velocidad, así es como Mr. Terrific y yo lo encontramos en primer lugar. Y si logramos tener una señal de audio, apostamos que podemos lograr tener una visual. ¿Y ahora de repente vuelves a tener tus poderes de super-velocidad? No precisamente, pero después de que el Speed Raptor explotara, sentí mi conexión con la fuerza-velocidad. No es fuerte, pero tomaré lo que pueda. Si Wally realmente se convirtió en Speed Force pura, debería captar la energía y transmitir señal visual del anfitrión que la aporta. Como la televisión. Una terrible simplificación, pero sí, Oliver, ese es el concepto. Veamos si estoy en lo correcto. Bueno, eso es nuevo. ¿Qué es nuevo? Oh, nada. Dice Wally mientras la esfera de Mr. Terrific se enciende. Después estábamos en el futuro. El Dominador estaba persiguiendo a Impulse y a Golden Beetle. Impulse, corre. ¿Qué es esta cosa? Qué gracioso, Bart. Lo que sea que les hayas hecho al Dominador creció, hizo que su tamaño fuera de un Gorkong y tenemos que detenerlo. ¿Gork quién? ¿Quién eres tú? ¿Tú qué haces aquí? ¿Y por qué estamos saltando de este...? Wow, mis poderes no funcionan. Tal vez por el amortiguador de poder que tienes en el cuello. ¿Mi qué? ¿Cómo llegó esto aquí? Probablemente enmascarado. Aquí tengo un anticapa archivado y... No me importa, quítate. Sí, claro, cuando aterricemos. ¿Cuando aterricemos? Cuando aterricemos estaremos muertos. Oye, cálmate, dolerá menos. Aparece la nave de Golden Beetle y lo salva de su caída. Gracias, Beetle. Me gusta servir. Estuvo genial. No hay como adrenalina para sentirte vivo. Wally, ¿estás herido? No. Estoy bien. Eso creo. Wow. Sí, lo sé. Es más pequeño por dentro. Tiene que ver algo con el cristal del tiempo. Bart, sé que siempre dices que hay que correr hacia el peligro. Pero lo que hiciste esta vez verdaderamente dobló lo normal. Y antes de que digas, este dominador mató a mi papá. Lo entiendo. Pero escucha, si no queremos romperle ni de tiempo de nuevo, tenemos que ser más cuidadosos. Wally, ¿quién es ella? Ni idea. Ella se parece a... bueno, a los que tú conoces. No lo sé, pero ella salvó mi vida. Tal vez pueda ayudar. No lo sé, Wally. Estarías mejor por tu cuenta. ¿Wally? ¿Quién rayos es Wally? ¿Puedes escucharnos? Sí, claro. Solo tengo que ajustar mi tecnología con cualquier tecnología que esté usando Mr. Nasally. ¿Nasally? Espera, tú no eres... Oh por Dios, Wally West. Soy yo, Golden Beetle, reina del reino cuántico, peleadora de la web Rider, tirada del tiempo. ¿Es la primera vez que me conoces? Pues mejor que cuando nos perdimos en el Dark Lodge de Ranistán. Me lo dijiste, era peligroso y tenías razón, pero tú eres el Capitán, así que... ¿Capitán? ¿Trabajamos juntos? Creo que me estás confundiendo. Cuando llegue a mi casa yo me retiraré. ¿Retirarte? Tienes como cinco crisis por delante. Hemos tenido muchas aventuras juntos. Como la carrera galáctica y... Reglas del tiempo. Debería callarme. Si tú estás en el cuerpo de Impulse, ¿dónde está Impulse? Vemos que cuando él llegó, la consistencia de Impulse se guardó. Pensamos que el Speed Force está utilizando a Wally para repararse o algo así. Creo que tengo una idea. Accede a los 30 segundos antes del punto de perturbación crónica de la cámara periférica. Reproduciendo. Lo que sea que hayas hecho fue tan fuerte que apagó mis alarmas. Energía de Speed Force. Parece que es un conducto, como si saliera de su punto débil. Eso explica por qué sentí mejorar mi conexión con la Speed Force. Lo que sea que haya sido causó que el Dominador creciera. Después estábamos en el presente. Si el dinosaurio obtuvo poder de supervelocidad y el Dominador se hizo grande, entonces la Speed Force afecta diferente en las fisiologías. Igual, pero eso no es lo que me preocupa. Si es la misma energía que afectó al dinosaurio, es la misma energía que causará la explosión. Wally, ¿dónde está el Dominador actualmente? El Dominador estaba destruyendo la ciudad. Y no logramos sacar la energía. Va a explotar. Estábamos en el futuro. ¿De qué tanto estamos hablando? ¿Una cuadra? ¿Una ciudad? El Inecista se encontró una forma de desviar toda esa energía. Antes de que explote. Si explota, podría destruir el hemisferio norte. Parry, ¿sigues teniendo el aparato que Inercia usó contigo? Sí, claro. Está en el laboratorio de velocidad. Bien, ponle la cápsula de tiempo. Así yo podré... ¿Robarlo? Genial. Adoro robar. No estamos robando realmente. Eso suena que estamos robando. ¿Podemos solo irnos? Ok, jefe, vámonos. ¿Y cuando regreses a tu época, puedes decirle hola a tu hijo por mí? ¿Y sigues soltero? Tiene solo 8 años. No cuando yo lo conocí. Pues en el presente, en el Flash Museum, abran un elevador y entran al laboratorio de velocidad. Vamos a hablar de qué tanto costó hacer el museo o vamos a buscar la cápsula de tiempo. Sí, claro. Solo necesito tomar el dispositivo y ponerlo en la cápsula de tiempo. ¿Y dónde está eso? Wally y yo estuvimos atrapados en el futuro, así que hicimos una cápsula del tiempo. ¿Detrás de una foto? Esto es embarazoso. Siguiente. Digan Flash. Flash. Después estábamos en el futuro. Bien, bájame y usaré mis poderes. De ninguna manera. Está hecho para detener personas como tú que tratan de irrumpir. Entonces, ¿cómo entramos? Como Bart lo hizo docenas de veces. Con un impulso. Y entran rompiendo el techo del museo. ¿Sabes que estás loca? Como un tanagareano. Justo a tiempo. Alto, intrusos. Wally, cierra tus ojos. ¿Por qué? Virul, hazlo ahora. Disturbio ocular. Encienden una luz extremadamente brillante. Cada década los robots de seguridad son peores. Recuerda, Wally, no uses el dispositivo hasta que estés en el objetivo. Estoy en lo correcto. Como siempre lo estás. Eso debería absorber la energía y sellar la fuga. ¿Y cómo haremos eso exactamente? Como dijo Bart, los flashes siempre van al peligro. Le daremos el dispositivo y se acabará esto. Y después de que le demos el dispositivo, ¿qué sucederá conmigo? Pues cuando se cierren las fugas saltarás otro cuerpo de velocista. Entonces estaré saltando de cuerpos hasta que ya no haya cuerpos de velocistas. Chicos, cuando te golpeó el rayo dentro de la Speed Force, solo tu traje sobrevivió. ¿Y después? Si tu traje sobrevivió y tu cuerpo no, creemos que... Memos que tu conciencia no tenga cuerpo. ¿Es un fantasma? ¿Soy un fantasma? Eres energía pura, por lo tanto podremos construirte un cuerpo. No, 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 no. No me convertiré en ningún androide de ninguna manera. ¿Sabes lo que mi esposa haría? Ella me mataría al saber que soy un fantasma. Ustedes encárguense de traer de vuelta mi cuerpo y yo cerraré la brecha. Ok, GB, ¿qué necesitamos? Un impulso solamente. Y Golden Vero le impacta a su nave contra el dominador. Creo que tomaste su atención. Tu turno. Hora de cerrar su agujero de Speed Force. Buah, su estatura no es lo único que incrementó. Y Wally West piché para los diamantes de Central City esperando un gran juego. Él termina aquí y viene por el terreno de juego. Wally logró que el dominador se comiera el aparato. Buen aterrizaje. Qué bien manejaste esto, como una vez tú... Reglas del tiempo. GB, tendrás que ir por el dispositivo cuando termine de encogerse. Y Wally en unos instantes empezará a viajar por la Speed Force. Wally, ¿estás bien? Estamos recibiendo lecturas extrañas de tu cuerpo. Creo que me está llevando de nuevo. Bueno, adiós capitán, lo extrañaré mucho. No te preocupes, apenas nos conocimos. Si necesita de mi ayuda, solo hago un disturbio temporal. Golden Vero le abraza y Wally se le queda viendo raro. Pero empieza a cambiar de cuerpo. ¿Golden Vero? ¿Qué está sucediendo? Silencio, Bart. Estoy teniendo mi momento. Mientras Wally está le ha transportado a otro lugar. Wally, ¿dónde estás? Perdimos tú. ¿A dónde fuiste? Los americanos han sido capturados y la lanza del destino pertenece al Tercer Rage. Ahí vemos que Wally estaba en la Segunda Guerra Mundial. El siguiente número se titula La Era Dorada.